Y vamos a empezar con el capítulo 0 que va a ser para una guía para chetarnos al comienzo del juego Una guía para que si nos cuesta los primeros bosses y si nos cuesta los inicios y demás que suele ser lo más jodido en los souls A poder pasar de estas zonas relativamente fácil Si seguís los pasos al pie de la letra y demás os va a resultar fácil aunque va a haber un par de partes complicadas Vale vamos a iniciar nueva partida y os voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer de inicio y luego lo iré explicando punto por punto Lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser coger una, o sea la alabarda de caballero negro y suficientes almas para subirla a más 2 Y subir a nivel 35 con 26 puntos en destreza, 9 en fe y 12 en fuerza que es lo necesario para utilizar la alabarda de caballero negro a dos manos Así que creo que a una también me parece Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer, se puede hacer en 10 minutos, yo voy a tardar un poco más porque voy a hacer un inicio más consistente El inicio en 10 minutos, creo que se está emitiendo bien ¿no? Si, el inicio en 10 minutos es menos consistente porque coge menos objetos y demás Yo lo voy a hacer de una forma mucho más completa para que sea apto para gente con no demasiada habilidad Los pros se lo pueden hacer en 10 minutos muy fácilmente Vamos a poner el nombre Y lo he dicho, vamos a coger algunos ítems de más que no nos van a ser específicamente necesarios Pero yo lo voy a hacer, lo he dicho, mucho más consistente que si fuera un speedrun o algo similar Vamos a hacer la típica tía que me hago siempre Clase de obsequio, esto es importante, clase caballero Y obsequio, anillo de vida Sin anillo de vida no podemos hacer esta estrategia, o sea que necesitamos tener anillo de vida 100% Y le voy a poner el pelo azul porque siempre se lo pongo O sea, en Dazzle 2 es tradición ponerle el pelo azul celeste a mi personaje Este azul y el pelo siempre le pongo, siempre le pongo este Vale, este es mi personaje de siempre básicamente Vamos a darle ya, vamos a hacerlo lo más rápido posible Vale, que voy a tardar un poquito más que si fuera aquí un semi speedrun Pero lo quiero hacer igualmente rápido Vale, a tomar por culo Lo primero que no se coge en esta estrategia y que yo sí que voy a coger Para tener más oportunidades de hacer cierto salto que nos puede matar Es esta efigie humana que hay aquí arriba Que normalmente para esta estrategia no se coge Porque te hace perder un poco de tiempo Pero yo sí que la voy a coger porque nos da Coño, es una efigie humana, no va a venir de puta madre Sí, palmos y más Porque de hecho vamos a necesitar tener la vida La vida que tenemos ahora mismo Junto con, luego lo equiparé Junto con los anillos que vamos a pillar y demás Vamos a necesitar la vida máxima Vamos a necesitar estar en modo humano Ya que si no lo estamos no vamos a poder Realizar un salto un poco tricky Que es vital para la estrategia Porque vamos a coger un objeto que sin él no vamos a poder continuar Vale, esto es la zona del tutorial Vamos a pasar rápidamente por aquí Sin mucho más misterio Vamos a saltarnos todo el tutorial Porque ya conocemos Básicamente nos enseñan a jugar Y ya nosotros ya sabemos jugar Aunque yo hace muchísimo tiempo que no juego Pero estos días he estado practicando para este primer stream La estrategia y demás porque hay alguna parte un poco complicada Te lo tienes que saber de memoria y tal Y lo quería explicar de puta madre De hecho he estado practicando Viendo un vídeo Mío de hace años O sea, es en plan No recordaba A 100% la estrategia Que ya la tenía subida al canal Como guía para chetarnos al inicio Episodio de C de Asus 2 O algo así creo que se llama Así que he estado practicando de mi propia guía vieja Y ahora la voy a optimizar un poquito más Vale, llegamos a Majula Vamos a coger otro objeto Que no es estrictamente necesario para la estrategia Pero que yo siempre lo cojo Pues porque... Mierda Y justo me lo paso por ser gilipollas Yo siempre lo cojo porque es gratis Y está en el camino Que es una bendición divina Que nos puede venir bastante bien Porque si nos quedamos sin curación O para cuando continuemos Después de conseguir la alabarda de caballos negros y demás Luego, otra cosa que tampoco es estrictamente necesaria Pero está de puta madre Es el frasco de Estus O sea, el fragmento de frasco de Estus Que está en este pozo Así que lo vamos a coger sin más De hecho Se me ha olvidado Que estoy yo aquí rajando Y para ir más rápido Tenemos que desequiparnos todo el equipo Fragmento de frasco de Estus Vale, un objetillo clave bastante importante Pero que no es estrictamente necesario Para lo que vamos a hacer Y... Esto tampoco lo es Pero es un alma O sea, gema de vida Joder, como tengo ya la memoria Ahora bien Esto sí que es necesario Vamos a pillar De camino donde está asentado Berhard de Yugo Más Huesos de regreso Pero yo siempre pillo estos también Porque son cinco Y porque los podemos pillar muy al inicio Porque lo de Berhard de Yugo Lo vamos a hacer luego y demás Y nos puede ayudar Al principio pillar estos Vale, ¿qué más? Vamos a pillar El alma Que está justo por aquí Entre medias Tampoco es este tanto necesario Y lo podemos hacer luego Cuando vayamos a hablar Con la aprendiz de... Uy, de negromante Voy a decir Con la aprendiz de... Su puta madre ¿Cómo se llama? De... Piromante No negromante Joder, como tengo yo La puta cazada ¿Dónde está el jodido alma? Está a la izquierda de... Esto es Del herrero Lenigrast Esto sí que es importante Porque es una almita Y vamos a necesitar Todas las armas Que voy a pillar yo Para... Pillar hasta nivel 35 Poder subir los niveles necesarios Para utilizar La barba de caballos negros A ver Nos dice Jin Yo para chitarme Lo que hacía era comprar El estoque El estoque es una De las mejores armas del juego También Pero creo que... Esto va a ser como Demasiado fácil Podemos transicionar De hecho a estoque O a katanas duales Y demás Porque vamos a subir Bastante la destreza Me estoy olvidando de algo Que estoy hablando Coño, la hoguera Tenemos que hacernos Del pacto De la senda azul ¿Y por qué nos tenemos Que hacer del pacto De la senda azul? ¿Vamos a hacer Algún contenido online? No Lo que necesitamos es El anillo que nos tira Que es una puta mierda Pero nos da Un pequeño porcentaje de vida Sin el cual No podemos hacer El salto Que vamos a hacer ahora Porque moriríamos directamente También lo que podemos hacer Como hemos cogido al más de más En la versión larga En la versión consistente Podríamos subir Un par de niveles en vida Mierda, le he dado o no Y lo compensaríamos igualmente Pero Lo óptimo Una vez que estamos en Majula Es Hacernos del pacto Pillamos el anillo Y nos quitamos de problemas Y esos niveles Los podemos destinar A lo que viene siendo La estrategia Que es Poder equiparnos A la barda de caballero negro Joder Vamos a poder transicionar Tanto a una build Con estoque Y demás Como con Catanas duales Y demás Porque vamos a subir Destreza Al inicio Un montón Esto es básicamente Para pillar un arma Muy chetada Para derrotar A los primeros bosses Y luego hacer la transición Al arma que prefiramos A la derecha Hay un cofre Con una moneda oxidada Que no vamos a coger Porque esto sí que es Una pérdida de tiempo Y vamos a seguir Por este camino De aquí Vamos a abrir la puerta Y voy a aprovechar Para leer el chat un poco Yo aquí siendo el voto total No he jugado en mi vida esto Pues esto es Dazzle 2 La saga Bueno ya habrás oído Mucho sobre ella Y demás Una saga exigente De ARPGs Y demás Que yo creo que tampoco O sea Premia mucho El aprendizaje Una vez aprendes A jugar Y aprendes Donde están Como pelear Contra los enemigos Y demás Te aprendes sus patrones No es tan difícil Como la gente lo pinta Vamos a hacer este Es facilísimo ese salto Pero me he puesto nervioso Porque estaba rajando Vale Nos tiramos de por aquí Cogemos la fija humana Y ahora tenemos que hacer Este salto Y vamos a coger Este alma también Hueso de regreso Más huesos de regreso Vamos a coger otros Luego más adelante Donde ver Y otro almita Vale El gordote Lo esquivamos No podemos pelear Contra él Ahora bueno Podemos Pero perdemos un montón De tiempo Y no es estrictamente necesario Así que tomar por culo A ver No sé que Estaba Estoy Como se nota que Cuando estoy tranquilo Practicando esto Por mi cuenta Lo hago perfectamente Y ahora que estoy rajando Aquí Haciéndola aquí Un poco Y en el stream Se me pira El salto en cielo Y no Y no Estoy a lo que tengo que estar Vale Vamos a Matar a toda esta gente Rápido Vamos a Activar la hoguera Que está aquí Pero sin descansar Para no reiniciar A los enemigos Aquí en realidad En lo que es La guía Más rápida Podemos hacerlo Pasando de todos los enemigos Ya que solo necesitamos Matar dos Y más adelante Hasta juntar Luego en la zona del salto Juntaremos mil almas ahí Pero yo lo voy a matar a todos Porque es más seguro Y porque lo hacemos Más consistente Para ganar almas Por si fallamos En algún objeto De cara a Pillar el nivel 35 No puedo estar hablando Y pelear bien a la vez Necesario para equiparnos La barra de caballo negro Más dos Que es lo que vamos Es el objetivo De la guía Vale Nos va a caer uno por detrás Ahora en cuanto peleemos Contra este Y se va a levantar Este de aquí también Así que vamos a hacerlo rápido Antes de que venga el de atrás Que no ha caído todavía Ese uno que cae Justo ese de ahí Vamos a esperarle Para hacerlo Todo correctamente Vaya a ser que nos vaya a persiguir Y nos vaya a joder Así que Vale A tomar por culo Gil y pollas Y vamos a coger Los objetivos Que me he dejado por aquí Algo de lutear Me he dejado una almita Que hay abajo Que sí que la tenemos que coger Aunque creo que no era Demasiado demasiado gorda Y vamos a hacer Vamos a coger almas de más Pero no está de más Nunca coger una almita Para petar luego Vale Vamos a seguir esta ruta No estamos descansando Las obras para no reiniciar A los enemigos Y vamos a subir por aquí Y ahora de nuevo Lo suyo es pasar de esta zona Porque es jodidamente Tedioso Pelear contra todos Pero Va a haber algunas almas Que Aquí se levantaba uno No Va a haber algunas almas Ese era Que siempre nos viene bien Coger Aquí va a bajar Uno de las escaleras Así que no subáis Hasta que no baje él Porque os va a tirar Y os va a hacer bastante daño El caso es Lo más rápido Es pasar de toda esta zona Sin pillar absolutamente nada Y sin derrotar A ningún Qué cosa más rara De animación ha hecho ahí Sin derrotar a ningún enemigo Yo lo voy a hacer más consistente Así que voy a coger Todos los objetos de por aquí Sobre todo las almas Y voy a derrotar A Quizá no a todos Pero a la mayoría Vamos a coger primero El alma que está Subiendo esta escalerita Bueno Esta rampa de la derecha Vamos a matar Al que nos tira las bombas Y vamos a Hacer el salto Que tiene por detrás A ver Que no la quiero cagar ahora El salto que tiene por detrás Ni se entera Le puede haber hecho backstabbing Vamos a hacer el salto Que tiene por detrás Para coger El almita que hay Justo aquí Ahí está Espada corta y alma En un muerto perdido Vale Volvemos Y ahora bien Podemos coger Todos los objetos Que hay abajo Que la mayoría Son espadas Rotas Que son trampas Para que nos peguen Los demás Vamos a Pelear contra algunos De los enemigos Creo que No me hace falta Con todos Porque creo que sé Que objetos Eran las almas Que tengo que pillar Y si no Pues igual Peleo con todo el mundo Porque son almitas Que nos vienen bien El caso es Tenemos que Obtener de enemigos Para la estrategia Hagamos la forma rápida O hagamos la forma lenta Mil almas Normalmente Se obtienen En la zona Donde vamos a realizar Un salto bastante tricky Pero yo la voy cogiendo La voy cogiendo de camino Porque voy matando Todo el mundo Así voy cogiendo Gemas de vida Voy cogiendo Partes de equipo Y demás Y sale todo Mucho más Consistente De cara No solo O sea No hacerlo rápido Sino hacerlo Mira una Fiji humana Por ejemplo Sino hacerlo Con una transición Fuerte Con No solo con lo básico Con la alabarda Y poco más Sino con más objetos Que nos pueden venir Bien para la aventura Matamos a todo el mundo Tampoco tardamos mucho Porque en lo que se levantan Sabemos que se levantan No nos vamos a comer las trampas Así que en lo que se levantan Los matamos a todos Este también se levanta Lo único que me he quedado Sin puta Esta mira Como se nota hace tiempo Que no juego a esto Está practicando y demás Un poco fuera de cámara Para hacer la guía Rápidamente Y sin fallar Pero Me sigue costando un poquito Aquí una vez que están Todos muertos Podemos coger Todos los objetos fácilmente Siempre hago primero Lo de arriba Aparte de para coger Las dos almitas esas Porque el pavo ese Que hemos matado arriba Nos tira bombas Incendiarías hacia abajo Y Cuando cogemos los objetos Nos puede puto matar Vale ahora bien Pasamos por aquí Aquí va a haber una trampa De cuatro enemigos Es un Hostia Me había dejado uno Como se nota que estoy rajando Y que no estoy 100% atento Pero bueno Tu puta madre Vamos a hacerlo Hostia Y me está entrando John Colord De la hostia Y eso que hace un frío De cojones Vale Lo que decía No sé ni por donde coño voy Ahí hay una trampa Hay tres pavos Hay un objeto a la derecha Escondido por un armario Que se rompe Y podemos avanzar por la izquierda Por el cual hay otra trampa Que nos va a pegar un gilipollas Que nos va a saltar O entrar aquí Y jugarnos la puta vida Porque hay tres Solo se ve ese Pero ahí a la izquierda Hay otro Y por ahí Hay otro Entonces Yo normalmente Entro por aquí Pero como hoy veo que no Tengo el día fino Eso si Pasáis sin saberlo Os salta y os pega la primera Hostia Yo como ya lo sabía Pues bueno Eso que me quito Ahora vamos a crear Lo más seguro es hacer esto Y agrearlos Así Porque si pasamos a la otra sala Nos atacan por todos los lados Yo siempre lo hago pasando a la otra sala Porque es más rápido Pero bueno Yo que sé También lo vamos a hacer un poco más conservador Para Para no jugárnosla tanto Aquí debería Eso es Digo Debería haber otro aquí Escondido Otra de las cajas Y no lo estaba viendo Vamos a coger Esta la mitad Por aquí Que son 20 pernos de madera Y vamos a continuar Mucho cuidado con la esquina Porque aquí a la derecha Hay otro Y es de los gordotes O sea La colocación de los enemigos Es importante Sabérsela Y he agregado Al del fondo Que no quería Pero bueno Vale A tomar por culo Gilipollas Este A tomar por culo Me he quedado sin Esta mira Tomar por culo El compañero Y intercambiar golpes Hay como gilipollas Vamos a tirarnos un Que no me lo he equipado Por cierto Un frasco de puto Estus Que de hecho Otra cosa que se me ha olvidado Hemos cogido un fragmento De frasco de estus Al principio En el pozo Podíamos haberse lo dado Al heraldo esmeralda Para que nos mejorara Los frascos de estus Y tener dos Pero bueno Cogemos las gemas de vida Y aquí mucho cuidado Vamos a tener Un tío que nos tira bombas Incendiar arriba Por detrás Y el arquero este Nos podemos Parar por aquí Ahí está la bomba incendiaria Y hay un arquero al fondo Así que mucho cuidado Con estar quietos Peleando aquí Eso es Porque nos puede dar Ese arquero Ahora bien También tenemos Ahí lo he hecho Jodidamente mal Como se nota Que en directo Lo hago todo peor Esto me salía siempre perfecto Pero bueno El tío no va a venir a nosotros Porque tenemos bombas incendiaria Y no las puede tirar Desde la ojo Así que lo suyo es Ir a por él Matarlo directamente También podemos pasar de él Porque no es necesario Lo único que lo he dicho Yo cojo las mil almas necesarias Por aquí Y ya tenemos Los mil setecientos a veinte De hecho O sea que Ya tenemos más que de sobra Para lo que es la estrategia Ese es el puto arquero Que no podemos llegar a hacer ahora Pero bueno De hecho si subimos aquí Pasando de todo el mundo Mucho cuidado Porque si el arquero de atrás Nos mete dos flechazos Nos tirará de la escalera Y moriremos Porque estarán abajo Rodeándonos todo el resto Voy a tirar una gema de vida Aunque aquí hay una guerra a la derecha No debería hacerlo Pero por ir un poco más conservado Porque aquí hay un enemigo Y ese objeto que custodia Son cinco urnas de brujería Vale, al puto pozo Los gilipollas Vamos a ver que Espada, bastarda No está mal Vale, pillamos las cinco urnas de brujería Nos pueden ser útiles más adelante Otro objeto que no necesitamos Pero lo he dicho Un inicio más consistente Un inicio más seguro Con más ítems De los que poder tirar Aquí vamos a hacer dos cosas importantes Primero Las mil almas Que si las cogéis en modo rápido Se cogen aquí Matando a todos los enemigos de abajo Pero yo Eso también lo voy a hacer Pero Lo que vengo diciendo Las mil almas Las vamos a gastar aquí En la llave del herrero Leningrast Para poder mejorar nuestras armas Y demás Ya sabéis que El herrero no puede entrar a su taller Le compramos aquí La llave A la paga de esta No me acuerdo Y con esto ya podríamos Mejorar las armas Y utilizar básicamente El herrero Reparar y demás Ahora vamos a agotar El diálogo Mierda Vamos a agotar El diálogo con ella Para que se vaya a Majula Ya que es un NPC Al que le podemos comprar Cosas interesantes Como efigis humanos Y demás Y nos interesa Que esté en Majula Para poder disporar de ella Vale Cojonudo Siguiente cosa Vamos a activar la hoguera Vamos a descansar en ella Esta sí que tenemos Que descansar en ella Por si acaso fallamos Así que descansamos Por aquí Voy a leer un poquito El chat de mientras Yo hace poco Que me compré el escolar Y ahora tengo un lío Con esta versión Le habré dado 40 vueltas Entre los dos juegos Yo de hecho La versión normal Me la precompré Cuando Dos meses antes O a los 7 de que salía El juego Tengo el contenido adicional Que solo estaba disponible En la precompra Y demás Y no lo jugué Hasta que salió La escola O sea Me lo precompré Y lo tuve ahí Abandonadísimo Y cosa de la que me desrepiento Porque es un juegazo Mucho se dice De que no está Al nivel de los otros dos Y creo que De la subs 1 y de la subs 3 Y creo que es verdad En cierto modo Pero en sí mismo Es un juegazo de la hostia Mucho cuidado Porque Ahora Porque tenemos que matar a este Pero detrás de este Hay otro Así que Y al fondo hay más O sea Nos pueden rodear Muy fácilmente Mucho cuidado con esto Mucho cuidado con rodar aquí Porque si hubiera rodado Nada más salir de la animación Me hubiera tirado al vacío Y es muerte Casi instantánea Así que bien Hemos matado a estos Se me ha asegurado la zona Y vamos a hacer La primera parte Difícil Entre comillas Si te sabes Si sabes lo que hay que hacer Específicamente Y tienes bien pilladas Las referencias No es tan difícil Pero Tiene su Su cosa Tiene su cosa Vamos a equiparnos El anillo de vida Vale Se me había olvidado Otra cosa en Mayula Siempre Ahora bien Antes estábamos Diciendo Que los prerequisitos Eran equiparnos Los dos anillos Ya tenemos el anillo De la senda azul Que si os fijáis En la barra de vida Nos ha subido un poquito Un poquito de vida Y es jodidamente necesario Ahora voy a hacer también Lo otro que se me olvidó Por estar rajando Un gilipollas Que es Mejorar el frasco de estos Así tenemos dos Y vamos Mierda Y vamos mejor para Para la estrategia Y para la aventura en general Porque va a haber Algunas partes complicadas Aparte del salto Que voy a hacer ahora Mejoramos el frasco de estos Ahora tenemos dos usos Del frasco de estos Aparte de las gemas de vida Y demás Y vamos a viajar A la zona donde estábamos antes En El bosque de los gigantes caídos Torre del cardenal Vale Ahora bien Ahora si que si Ya tenemos todos los prerequisitos Necesarios Mucho cuidado con el gilipollas Esto porque si no Nos va a persiguir hacia la zona En la que tenemos que saltar Así que lo Matamos primero Importante ir Con el arma a dos manos Porque Que no lo había comentado antes Porque Los Minimierdas Estos Normales No lo he acordado Como el de antes Si la llevamos a una mano Nos van a durar Tres hostias Si la llevamos a dos manos Nos van a durar Solo dos Vais a ver ahora Bueno Con el salto Con el ataque en salto No cuenta mucho Ahí no he querido rodarme He prefirido comerme la hostia Porque me caía el ocio Mira A una mano Ahora justo me dura Dos hostias Pero Creo que al principio Duraba tres Juraría que duraba tres En fin Que le follen Acabo de quedar mal De su puta madre Vamos a curarnos a tope Importantísimo Vale Ahí tenemos la vida a tope Y ahora os tenéis que quedar Con todas las referencias Nos la se quepa con la espada Tenemos que pisar Con el pie derecho En el Puto vacío Y tengo Me está funcionando mal El mando Ahora no sé por qué Y eso que es el nuevo Con el pie derecho En el puto vacío ¿Veis esta esquinita? Tenemos que pisar vacío Luego ¿Veis? Esa columna Lo voy a hacer con el ratón Porque es más preciso ¿Veis este madero, no? Alineado con mi cabeza azul ¿Veis esta columna? Y veis ese madero Pues de ese madero Un poquito a la izquierda Y tenemos que estar Repto Repto, recto, recto Su puta madre Su puta Normalmente Ahí está Pie derecho en el vacío Alineado con El maderito este Un poco a la izquierda Justo con la cabeza ahí Corremos y saltamos Un poquito antes De llegar al borde Perfecto Y sale la primera ¿Habéis visto con qué vida Nos quedamos? Ahora parece que Sin el anillo Si que hubiera sido posible No he subido ningún nivel ¿No? Porque me parece raro Normalmente Este salto Creo que lo he hecho De forma casi perfecta Porque normalmente En este salto Nos quitan un poquito más de vida Me sorprende que me haya quedado Tanta vida Y nos quitan Justo la vida Que ganamos con el anillo Ahora yo lo he hecho Parece que he caído En un mejor spot Y lo he hecho mejor Así que me ha quedado Más vida Pero normalmente Nos va a quedar Justo la vida Que sin el anillo Moriríamos Haciendo el salto bien Y vamos a coger Este objeto Que es jodidamente vital Para la estrategia Una rama de antaño Fragante Aparte Dos titanitas Centellantes Necesarias para subir La labor de caballero negro A más dos Que con esta Lo vamos a subir A más uno Y luego vamos a coger Más titanitas Luego podríamos Investigar un poquito Más por aquí Y demás Pero este es el objeto Que veníamos a buscar Entonces Ahora que tenemos que hacer Primero nos juramos Este objeto es vital Si la llama La rama de antaño Fragante No podemos Acceder a las siguientes zonas Ahora vamos a Reequiparnos la espada Que no se Se nos olvide Puedo llevar la bastarda Pero no tengo fuerza Vamos a ir con La espada ancha Que va a quitar un poquito más Aunque Sacrificando un poquito El rango Ahora aquí Es donde la forma rápida Tenemos que conseguir Las medalmas Matando todos estos enemigos Ya que las tortuguitas Nos van a dar Yo llamo a estas tortuguitas Nos van a dar Unas pocas más almas Y demás La estrategia Contra estos bichos Es Una hostia Y rodar atrás No nos da tiempo a más Una hostia Y rodar atrás Mucho cuidado Que nos va a crear A los enemigos Que tenemos atrás Vale Nos dan 600 almas Por eso es más rápido Para pillar las mil almas Pasar de todos los enemigos Ganamos un montón de tiempo Venimos aquí Matamos a uno de estos Matamos a los otros tres Y pillamos las mil almas Pero bueno Yo lo hago De la forma como he dicho Un poquito más consistente Y más fácil Para novatos Que es matando Todo el puto mundo Sin más Y a tomar por culo Vale Ahora bien ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya hemos cogido la rama De en taño fragan Hostia No había visto eso No sé por qué Estoy un poco empanado Vamos a matar A todo el puto mundo Vamos a entrar a la cueva Aquí En la que va a haber Una ranita Que nos va a tirar Un fuego mortal De la hostia Pero antes Vamos a pillar Dos almas a la izquierda Una Un objetito Que está oculto Aquí con una ranita Mucho cuidado Ranita He dicho Tortuguita Mucho cuidado Porque hace ese ataque Nada más empezar Cuando nos acercamos Le podemos castigar Con media vida De espadazos En lo que se levanta Y demás O sea que Si no nos pilla Por sorpresa Es muy castigable Vale Lo matamos Otras 600 almas Bastante easy Vamos a coger El objeto que oculta Que creo No era una efigie humana Era Escudo infantería Que esto nos puede venir bien Luego para hacer los parres Y demás Vale Vamos a coger una almita Que hay aquí arriba Encima de la rama Vamos a eliminar A los 3 enemigos que hay Como digo Esta versión es mucho más lenta Tardamos casi el triple Pero es bastante más Me he repetido 10 veces Cogemos este alma De no muerto Vamos a subir por aquí Porque si no recuerdo mal Aparte de otro enemigo Que es este de aquí Había otro alma Quiero pelear con la cámara Pero Vale El gilipollas este parece Que no se pone ningún Puto problema Aquí arriba Juraría que había Un alma más Eso es No es nada más Ni nada más Que una efigie humana O sea nos viene de puta madre Ahora bien Ya hemos eliminado Todos los enemigos de la zona Ya podemos De hecho Falta una cosita más por hacer Y he perdido vida Como un gilipollas Así que voy a tirar De estas gemas de vida Que estamos cogiendo Bastante gracias a que Estamos eliminando A los enemigos Así que creo que Me lo puedo permitir Vale vamos a realizar Este salto Y vamos a coger Estas piedras prisma Que vaya puta basura Si lo sé no lo hago Porque no he recordado Que objeto era Ahora bien Mucho cuidado aquí Vamos a correr Vamos a pillar este objeto Vamos a ir hacia atrás Este alma es importante Esta es una de las Las que si que son obligatorias Vamos a esperar A que haga el siguiente ataque Y vamos a abrir la puerta Que hay a la izquierda Y ahora vamos a rodar dentro Porque la animación De su ataque Eso es Aquí vamos a coger El arma Que si vemos demasiado Difícil Coger la La barda de caballero negro Va a ser el arma Que podemos Tomar como Secundaria Que es la espada larga de fuego Vale Una vez hecho todo esto Vamos a tirar De hueso de regreso Que de hecho Lo debería tener En el equipo puesto Para tirar de hueso Más rápidamente Vamos a poner esto Por aquí Vale Cojonudo Tiramos de hueso de regreso Podemos volver también Andando Porque el camino Es muy corto No tardamos ni 30 segundos Pero los huesos de regreso Están para algo Y nos ahorran un poquito de tiempo A ver Matando Donatelos Yo los llamo Tortuguitas No sé por qué Ah vale Acabamos el Recordad Compramos la llave De El herrero Leidnegrast Acabamos el diálogo Con esta tía Y hicimos todos los eventos De por aquí Cogimos la rama De antaño Fragante Pillamos las mil almas Para comprar la llave Pero ya la tenemos De antes Ya la compramos Así que lo siguiente Que tenemos que hacer Es volver a Y todavía no vamos a gastar almas Lo único que vamos a hacer Va a ser Abrirle La puerta al herrero De tal forma que La próxima vez que vengamos aquí El herrero ya estará adentro Y podremos hacer cositas Y demás Y vamos a coger esto Que lo he dicho No es necesario Porque no nos sirve para nada Con esta estrategia Pero siempre está bien Tener el arco corto No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario